A ver déjamela prende Se atranca, presioné este botón dos veces Bueno Bueno, pues en esencia para asegurarse uno de que su auto encienda a distancia Primero te tienes que asegurar que tu auto si encienda de fábrica Buscándolo en el manual de propietario o buscando en Google el modelo de tu auto Y viendo si este si encienda a distancia Si tu auto no lo tiene hay opciones para poder agregárselo, para podérselo poner Pero no es tan conveniente porque ya tienes que estarle moviendo a cosas eléctricas Y moverle a líneas eléctricas donde podrías terminar fregando algo Usualmente cuando te das cuenta que un auto tiene encendido a distancia Es por el control remoto que tiene Por ejemplo esta de esta camioneta Si tiene encendido a distancia Y en el control remoto nos damos cuenta que aquí tiene este otro botoncito Este botoncito suele ser el que se utiliza para el encendido a distancia Casi en casi todos los autos lo he visto exactamente este mismo boton Y pues como vieron al inicio del video en esta solamente la trancamos dos veces Asegurarnos que esta trancada Y dejamos presionado el boton de encendido remoto este que esta arriba y enciende Y si la tienes abierta no la puedes prender A ver presta medio para que veas Tu que eres o que o como sabes que eres ingeniero o eres judicial o que No se entendía ni nada la neta Nada mas que tengo una motillo nueva que compre del diseño 20 Venía con su diseño de control remoto y la quede prendida sin el seguro Y no prende la cabrona ¿Tu moto no prende? No, le he calado y no O sea si esta abierta no la puedes prender Tiene que estar cerrada así Para que desactive el sistema Y lo agarre que lo detecte Porque si no Pues vas a decir Pues la van a abrir cualquiera y la va a prender Pues no Ahí tienes su protección Pues si pero primero ocupas el control para poderla prender Ya que venga la comida también con ese diseño O como te digo ahora mismo En donde compres el vehículo Te diga que venga a distancia o no Hay todos a gustes Como les explicó aquí el presentador del video Compras el carro Y si quieres poner distancia vas a dar un Un cable o un sistema de que venga del uso La computadora misma Pues anda poniéndose el estalle Mejor no te sale más barato Ya compre con el carro que venga al diseño Ella ya ha hecho la preparación y todo Y mucho el trabajo Y así te vas bien Ya me compre mi camioneta bien chingona Y de lejos la prendes Y a lo mejor una vez que unos compas Comprenden un carro nuevo Ni sabían Que es el sistema que tienen El primer botón de arriba Que es el encendido Pero siempre tienes que estar asegurado Si ya tienes abierta No te va a servir nada Así que ya les vamos a cerrar Es aquí con el mismo patrón del video Para que lo miren Y pues exactamente como acaba de decir el viejón Si tiene que estar cerrado el auto Volvemos a hacer la prueba Lo atrancamos dos veces Y dejamos presionado el botón de arriba Diez segundos En estas diez segundos En otros autos Este Suele ser Que presiones este botón dos veces O que lo presiones menos tiempo Pero en esta en particular Es atrancarla dos veces Y dejar presionar el botón de arriba De encendido remoto Y ya Ya enciende Y como les digo Una vez que enciendan de forma remota Su auto La desbloquean con el mismo control Para que las deje accesar Entran Y una vez adentro Ponen la llave en modo O nada más Sin tener que Dar el llavazo Para tratar de encenderla Y ya con eso Estando el auto encendido De forma remota Ya te deja utilizarlo Y si tu auto como tal No tiene el encendido remoto De fábrica Hay opciones que te permiten Agregarse Lo ideal sería Ya no hacerlo Y dejar tu auto tal como está Porque ahí tú estarías Interfiriendo en En líneas eléctricas Circuitos eléctricos Que están por ahí Y podrías terminar Dañando eléctricamente tu auto Si lo tiene de fábrica Perfecto Utilízalo Pero si no lo tiene de fábrica Y se lo quieres poner No sería tan buena idea Y si realmente tú Estás Decidido a hacerlo Sería recomendable Ir con alguien que lo haga Y te otorre garantía En el servicio Para que te asegures Que no va a haber problemas En eso También cabe destacar Que si tu auto Tiene el check engine prendido Puede que no encienda Con el encendido remoto Porque En algunos autos Se bloquea este encendido Si el auto Tiene alguna falla por ahí Y por eso mismo Puede que no encienda De forma remota tu auto Si es que tiene El check engine prendido Pues según sencillamente Si la dejo Sin manual Ni alarma Ni nada La pongo la llave Se va La puedo apagar Con el control remoto Se apaga Pero ocupas Tener el control remoto ¿No? Sí ¿Y si tiene el control remoto La llave y se llevan Las dos cosas Tú ya te chingaste? Ya, ya Ya valió Ahí te quedas Zapata Dijo el rancho Pues si tu moto Siempre trae las llaves pegadas ¿No? Junto con el control O se los separas Ah, no Yo cuando tengo la moto Yo separo las dos cosas Me tengo un bolsillo Uno Y el otro la llave Así la hago yo O sea, si te la frigan Entonces a ti la moto Ya se van Se llevan la llave Y ya tú con el controlito Se los apagas Para que se queden tirados Ahí vayan ¿Y con la llave No la pueden volver a prender? No Porque ya yo De calé Ese funcionamiento Con la llave No agarra O sea, se bloquea Para que ya no puedan Se protege Se bloquea sencillamente Eso no lo sabía viejo Yo pensé que hacía El mismo funcionamiento Esta camioneta Con el control remoto Pues a lo mejor Podría ser que sí Pero yo no le he calado Porque nunca me pasó Y siempre tengo la llave pegada Si quieres quitar El control pegado a la llave Me pongo aquí Y le calamos Para que vea Pero bueno Después vamos a descomponer Está más peor No, no se descompone Pero pues fácil Bueno, hay uno que Para que calarle Para que calarle Si como quiera Siempre voy a traer El control remoto Pegado a la llave Tengo el otro control Este control No es el original Este es este El más Como el de la 2015 Pero Pero adaptado para esta El original Lo tengo guardado Allá viejón Sería una buena idea Entonces ustedes Que tengan camionetas así No hagamos este ejemplo De tener las pegadas Pero Hagan sencillamente separados Para que se vean a gusto Si se pide una cosa Y tiene la otra Para ahí Y vámonos Ya ves La camioneta se protege Con los de control remoto Dicen que se ocupa Meter ahí a la llave No Y arrancas Y vámonos También la Ya caíse cabrón También la función También la función Que tiene el encendido remoto Es que Enciende el aire acondicionado Para que dependiendo De las condiciones climatológicas Que haya en el exterior Si está caliente Si hace frío Para que se aclimate La camioneta Por ejemplo Si afuera está haciendo frío Y la enciende remotamente El aire acondicionado Se enciende Y empieza a calentar la camioneta Y al contrario Si hace frío Si hace calor afuera Pon el aire acondicionado En frío Para que empiece A enfriar la camioneta Y entres Y entres más a gusto a ella También si ya vas con prisa Si ya te quieres Y luego Luego la puedes encender De lejos Nada más llegas a tu auto La tienes que volver a abrir Con el mismo control Porque si la vas con la llave Si metes la llave a la puerta Se va a apagar la camioneta Tienes que abrirla Con el mismo control Y una vez Estando dentro de la camioneta Le tienes que meter la llave Y ponerla en el encendido No tratar de encenderla Nada más ponerla en el encendido Y ya puedes utilizar la camioneta Sin ningún problema Pero no trates de encenderla No trates de encenderla Porque simplemente Nada más ocupas Ponerla en el encendido Se protege hasta acá Así mismo Como si te la quieren robar Te quitan la llave Y tú tienes el seguro acá Bien sencillo Yo también aquí Se quedara con la moto Así como está explicando él Pero a mí En realidad Debe ser la función De mover la llave La puerta no se mueve La wey se queda bloqueada Cuando usas el control remoto Se protege No sé que sea el sistema Pero Es según para que no te la roba Es un buen alarme Y le pones a ver Ya cuando vayan tantos kilómetros Se le puedes apagar a distancia Y en corto Así si te quieren robar Como se ha dicho Mi amigo Está platicando Que le quitan la llave Sea conveniente Cuando ustedes tengan Una camioneta así Con el control remoto Escolar en un bolsillo acá La llave escondida O en un bolsillo Donde nadie sepa O en tu misma Chamada adentro Ya dices Aquí tenga la llave Se van a los weyes muy creyentes A prenderle la camioneta Y le ponen la llave Y ahí se queda la wey Blancada Protegida Para que no la puedan robar Sencillamente Salió en este sistema De la llave Porque Ya es que antes Cualquier wey llegaba Y te la metían adentro Te ponían cables Ya vamos a arrancar Ya no pelamos Ya chingaban los weyes Ay viejón Eres ingeniero Con este sistema Buen ingeniero wey Se aprende la vida Dicen Ay nos vemos raza Hasta la siguiente Hasta el siguiente video Y suscríbanse ¡Gracias!